Que está todo inundado y no hay por dónde atravesar. Tener un dolor en Cuba es tener un dolor. Son por las que estamos aquí desde las 8 de la mañana. Aquí arriba tampoco hay electricidad. Nada para comprar pan y refresco. En lluvias ni en aguaceros ni nada. Así mismo montaron sus capas de partes con apagón. Cocinando la comida del día con una fogata. Muy buenos días y bienvenidos a mi monótona vida de adulta con achaques en Cuba. Tancamos hoy bien el día a plena 8 de la mañana. Ya se fue la electricidad. Yo la andaba levantando y andaba recogiendo algunas cosas. Y de repente veo que se apagan las luces y se apagan los ventiladores. Nos tocó apagón desde sumamente temprano. Por lo general lo quitan a las 10 de la mañana por ahí. Pero hoy nos tocó desde las 8. Dileguí un momento para que sea. Voy a entigar todo esto aquí y hablar un poco mejor con ustedes. No, qué lástima. Yo quería salir a la calle temprano. Y empezó de nuevo la lluvia. No me dio ni chance. Pero yo juré y perjuré que aunque sea un vlog les iba a grabar a ustedes este fin de semana. Empecemos hablando por lo más evidente. Además de que se fue la luz. Ajá. Que tenemos toda esta oscuridad en el fondo. Me engambié el corte del pelo. Les explicaba por Instagram que quería hacer como una especie de ligero cambio. Pero muy, muy, muy ligero. Nada muy así. Y extravagante. Algo que me pudiera hacer yo misma en mi casa. Y así fue. Me engambié un poco el corte del pelo. Y nada. Vamos a ver. Ahora viene el verano. Vienen las vacaciones. Hace más calor que de costumbre. Este año por lo menos. Hablando de calor. Aunque ustedes vean que esté nublado y esté lloviznando. Que así se ha pasado prácticamente toda la semana. Tenemos un nivel de humedad horrible. Y siempre una andapis de toda sudada, toda empapada. Entonces mientras que más ligereza me den las cosas con las que ando todo el día. Pues me voy a sentir mucho mejor. Y por respecto a eso quería cambiar un tinsito así el pelo. Cuando comencé este video les comenté que estaba haciendo una cubana con achaques. Pues resulta que de todo el movimiento de estos días. Descartando cosas de un lado a otro. Pues tengo una contractura. Fue lo que me dijeron que se llama eso. Aquí atrás en el trapecio. Y tengo un dolor insoportable. Y tener un dolor en Cuba. Es tener un dolor. Por suerte teníamos estas pastillas de ibuprofeno. Que alguien que vive en algún momento desde España. Creo que fue. No me acuerdo bien. Me las pudo facilitar. Muchísimas gracias. Por cierto. Ya yo le agradecé muchísimo a esa persona. Porque ya saben que conseguir medicamentos acá. Es toda una locura. Y ahora ando haciendo tratamiento con analgésicos. Que esto me parece a mí. Súper curioso. Porque yo antes. Por lo menos en el tiempo de la pandemia. Me acuerdo que hacía unos pesos de un lado para otro. Horrible. Con todo el tema de las tiendas. Que había que esperar. Ustedes saben cómo son los modos de comprar cosas en Cuba. Que tienes que ir de un lado para otro. Con lo que vayas encontrando. E ir cargando en la java o la bolsa que tengas encima. Y yo siempre he andado así. Al punto tal. De que he cargado con bolsa súper pesada. Que por fricción aquí en el hombro. Esto que están viendo así. Toda esta parte aquí. Me acuerdo que algunas veces. Como que me ha provocado como que madura. Por el roce con la parte encima de la java. Y el peso que tiene. Yo he hecho grandes pesos. No entiendo ahora por qué. Tengo como que esta especie de contractura. Pero supongo claramente. Que uno mientras más se va haciendo mayor. Más como que el cuerpo se te va debilitando. Se te va desgastando físicamente. Y eso es lo que me está pasando ahora mismo. Como que ya mi cuerpo no reacciona igual. A como lo hacía hace unos 4 o 5 años atrás. Y ustedes me ven aquí. Hablando muy normalmente. Pero yo no tomo café. Es muy buen momento para usar esto. Que ya lo hemos usado. No es primera vez que lo voy a usar. Pero. Lo hacemos cuando es gusto. Hoy vamos a tomar café mi mamá y yo. Pues aquí voy a preparar los cortaditos. Y el arma secreta. Que con todo este lío ahora de la luz. Espero que no se nos eche a perder. Porque realmente no sé. Cuánto tiempo que se demorará. Todo este tema del apagón. Hoy fue un apagón inesperado. No recuerdo haberlo visto en ninguna programación. Y mucho menos que lo quitaran a las 8 de la mañana. Ya les digo. Esto es algo excepcional. Y creo que a lo mejor tendrá que ver un poco. Con las recientes novedades que ocurrieron por ahí. Por Matanza. Nuevamente ocurrió un incendio. Quienes hayan visto las noticias se habrán enterado. Creo que fue algo bastante rápido. Según lo que decían en algún que otro lado. Lo extinguieron bien rápido. Pero se trataba de una base de combustible. Que alimentaba a la termoeléctrica. Que por lo general nos da electricidad en parte. A nosotros por acá por occidente. Que es la Antonio Guitera. Ya seguro lo habrán escuchado mencionar en un montón de lugares. Y al final una cosa lleva a la otra. No hay combustible. Hay deficiencia energética. Y por tanto. Nos toca apagón. Y hablando de todos estos líos del combustible. Porque hay personas que no se lo creían. Acá en mi casa no es el caso. Porque nosotros tenemos gas manufacturado. Gas de la calle. Como le decimos aquí. Que estamos conectos por tubería. Pero. Mi familia de la Lisa. Que yo en algún momento los he llevado por allá. Es un municipio que está casi en la periferia de la ciudad. Hacia el lado oeste. Si utilizan gas de balita. Los tanquecitos estos pequeños blancos de gas. Y llevaban casi unas tres o cuatro semanas. No me acuerdo bien. Que no les traían el gas. Y que fue un tema. Que se hizo noticia durante varios días. Y les cuento. Que cuando estábamos en el hospital. Una de mis primas. Iba a quedarse con nosotros ahí. Para apoyarme un poco con el tema de mi mamá. Y había días que tenía que irse corriendo para su casa. Porque estaban cocinando la comida del día. Con una fogata. Con una hoguera. Que armaron en el patio de la casa. Ellos tienen la posibilidad de tener un patio. Tienen una casa un poco más acomodada que la mía. Un poco más residencial. Como le decimos a veces a eso. Y así se mantuvieron varios días. En la Lisa se estaba cocinando con hoguera. A veces cuando yo hago los chistes. De que volvemos a la comunidad primitiva. Parece chiste. Pero ya vamos viendo lo que va ocurriendo. Lo que vi creo que no era algo exclusivo de La Habana. En otras provincias. Como siempre a veces hablamos. Las situaciones que se van dando por acá. Ocurren un poco peor. Acá hay escasez. Allá hay el triple escasez. Aquí hay vagones. Allá hay el triple vagones. Acá no hay gas de bolita. Allá tampoco hay el triple. Gas de bolita. Hay muchísimas más zonas afectadas. Y eso fue lo que vi por ahí. Y creo que no eran los únicos. Tampoco cocinando la comida. Con fogatas y hogueras. Atrás de la casa. Ya veo que fue algo como que a nivel nacional. Ya estamos sobre el mediodía. Es decir que han pasado más de tres horas. Casi unas cuatro horas. Y la luz. Ni corazón. O la electricidad. No sabemos nada. Respecto a cuándo la pondrán. Porque tú ya me preguntan. Y muchas veces te dejan ahí como llamada de espera. Con una musiquita de fondo puesta. Entonces lo que he decidido que haré es desayunar algo. Dejar a mi mamá un poco adelantada aquí rápido. Que ya no me queda mucho por adelantarle a ella. Porque he estado haciendo cosas aquí en lo que ustedes no me han visto. Y me voy para la calle. No hay de otra. Y ya la pago. Ahora estoy pegando este mango que compré ayer. Veanlo. Pero se ve súper rico. Y están soltando una cantidad de jugo. Mira esto. No, no, que va. Está perfecto. Y al fin con mi desayuno. Bueno, parte de él. Porque tengo que reforzar. Porque ya que no voy a almorzar. Solamente voy a desayunar. Y me voy a ir para la calle con ustedes. De nada. Te voy a comer aquí. Y aquí la otra parte del desayuno. Pan del menú cejo con mayonesa. No pensé que se me iba a romper tanto esto. Por Dios. Y refresco sujo. Y a pesar de que ya empezó todo el tema de la lluvia. Y no sé si lo escuchan bien. Pero de lejos se oye. Tronar. Así mismo vamos para la calle. Porque seguimos sin electricidad. Y prefiero ahora mismo. Ponerme la cava, la sombra. Y el mismo me voy operando la semana pasada. Irnos por ahí. Aunque esté lloviendo. Como mi intención primero. Es llegarme acá los terceros. Voy a empezar atravesando acá. La calle Velascoaín. Y luego ir recorriendo un poco. El barrio de Calle Hueso. Que eso en otras ocasiones lo hemos visto. Pero tenemos que jugarla con que empiece a llover. Y tengo que buscar lugar. En donde protegerme más o menos por ahí. Lo que estoy viendo con lluvia y todo. Hay varias personas. Bueno, pocas personas. Que andan igual que yo. Que no les importa que esté lloviendo. Ni nada. Porque supongo que para este lado de la ciudad. También hay un poco de partes con apagón. Pero en este caso. Con el calor que hace. La de bichos que está trayendo. Toda la humedad que tenemos. Encima de eso. Sin electricidad. Pues lo mejor es irnos para la calle. Esta vez mi solución. Para que no llegue ese inconveniente. Como el fin de semana pasado en la calle. Con ningún tipo por ahí. Que me estuviera siguiendo. O me estuvieran invitando cosas así. Fue salir vestida. Como de niño. Ando vestida toda ancha. Con un colo del grande. Un chon viejo de mi novio. Sí. Tengo puesto un chon de hombre. Tengo puesto gorra. Y aunque a mí me parecen unas ropas más cómodas que hay. Y tiendo muchas veces a buscarla. Porque bueno. Uno está más ligero caminando por ahí. Pero no es lo que siempre me gusta vestir. Así que. De momento. Es lo que toca. Mientras esté aquí. En este tipo de situaciones. Porque realmente me incomoda mucho. Cuando salgo así de la calle por acá. Pero bueno. Una tiene que hacer cosas. Para conservar la tranquilidad. Y ahora vean. Sigue apretando. Me parece que voy a tener que sacar. La capa. Para tirármela encima. Y ya terminar de disfrazarme. Listo. Ahora sí. Ya estoy completa. Que está lloviendo. Que no avanza más. Me siento como si estuviéramos. En Chilón o en un huracán. Que por lo general llueve mucho. No se puede salir a veces de la casa. Y quitar la electricidad. Como hoy. Se puede decir que al menos me queda la ciudad. Como que tranquila. Para mí sola. Para enseñárselas a ustedes. Por las calles. Por aquí. Con toda la tranquilidad medio. Media tranquilidad del mundo. Sin que hayan tantas personas en medio. Y creo que esto también les puede entretener. Seguimos por acá. Por el barrio de Cayo Hueso. En específico por la calle Marquez González. He llegado a una conclusión. Yo creo que yo también en el fondo. Quería que yo viera así. Para disfrazarme. Y andar así por la calle. Y que nadie se metiera conmigo. Porque sinceramente lo estoy disfrutando. Y hasta que al fin. Hemos llegado. A la calle Sanja. Hay muchísimas calles que están así como aquí en la esquina. Que están todo inundado. Y no hay por dónde atravesar. Porque las alcantarillas están tupidas por la basura. Y prácticamente tenemos ríos y lagos citadinos. Aunque no estamos realmente en una zona de estas de máxima inundación. Creo que en el Vedado es muchísimo peor todo el tema de las inundaciones en las calles. Así que por lo menos aquí estamos seguros. Esta cuadra, aunque pueda lucir un poco desordenada. No sé cómo a ustedes le luzcan. A mí me gusta mucho. Porque está lleno así de grafitis y de carteles pintados en la pared. Como que es algo diferente en lo que vas caminando por acá por centro de Habana. Y todo esto que ustedes ven aquí son casas. Sobre todo solares. De los que muchas veces les hablamos en algunos videos. En donde viven un montón de personas. Como pequeñas vecindades. En donde hay muchísimas casas y pequeñas divisiones. De una misma casa grande. Algo así. Y nos seguimos encontrando nuevos negocios por acá. Bodegón HD Cuba. Ven que es muy típico por acá encontrar ventas en las ventanas. Y que tengan nombre. Y que sean negocios como pequeños supermercados. Que hablando de eso. Es muy probable que próximamente estemos visitando nuevos negocios. Otra vez por el canal. Que a ustedes les gustó mucho ese tipo de videos. En el que descubrimos cosas nuevas. Nuevas oportunidades de trabajo. Nuevas oportunidades de negocios. Espero que próximamente estaremos haciendo ese tipo de videos. Vamos a dejar este video como de intermedio. Y ya luego les contaré más. Cuando ya esté todo confirmado. Ay hasta que al fin encuentro gente jugando pelotas. Y bañándose en el aguacero. Esto se extraña muchísimo. Antes era mucho más común de encontrar por las calles de acá de centro de Habana. Y ahora como hay menos personas. No lo ves tanto. Eso me recuerda cuando estaba chiquita. Que salíamos a lo que nosotros llamamos mataperrias. Y que al principio. Cuando estaba más pequeña. A mí no me dejaban bañarme en los aguaceros. Es que a nosotros nos encanta. Y ya luego como que me empecé a soltar un poco más. Sobre todo cuando vivía en la Habana del Este. En casa de mi familia paterna. Y salíamos en un grupo de muchachos. Y sí lo pudo hacer. Y bueno ya. Ahora soy grande. Ahora cuando quiero me baño en el aguacero. Lo que hay que me dice. Con el medicamento si te duermas. Y entre muela y muela. Hemos llegado al fin. A Carlos III. Lo que voy a hacer aquí es algo muy muy rápido. Igual tal vez no me demore tanto. Ni les grabe tanto de este lugar. De todas maneras ustedes saben que tienen un video completito. Del tema de los centros comerciales acá. Sobre todo de Carlos III. Y el que está en la avenida Paseo. Así que bueno. Si quieren verlo por dentro. Y ahí tienen más información. Vean toda la gente ahí. Resguardada. En la puerta. Debajo del techito. De la entrada del centro comercial. Normal. Con el aguacero que estaba cayendo. A todas estas. Tengo los tenis. Empapados en agua. Enchumbados en agua. Si los cojo y los exprimos. Podemos llenar un cubito. Que clase de cola. Para que será eso. Déjame ver si veo de lejos. Bueno de lejos no veo. Déjame acercar con el teléfono. Para comprar pañeres frescos. Sin juzgar. A lo mejor los rebajaron. Pero bueno. También aquí. Hace rato en las cafeterías. No sacan cosas así. Así que. Hay que aprovechar la oportunidad. Lo entiendo. Ahora me metí. En uno de los talleres de electrónica. Acá. Privados de Carlos del Cerro. Y me acabo de dar cuenta. Que aquí arriba. Tampoco hay electricidad. Muchos están cerrados. Y han tenido que cerrar el local. No atender a las personas. Y estamos todos en espera. Aparecer. De que nos devuelvan la electricidad. De las 8 de la mañana. Ya casi van a ser las 2 de la tarde. Vean. El local cerrado. Porque no tienen electricidad. Y ahí en adelante. Ahí está la iglesia de Reina. Que es el sagrado corazón de Jesús. Que después de mucho tiempo. Continúa aún en reparación. Pero creo que está abierta. Aún se puede entrar por ahí delante. Ah no no. Ya cerraron completamente ahí. Y ya no se puede entrar en público. Está bonita la entrada. Ya era hora de que fuera restaurada. Porque es súper enorme. Y ya luego te encuentras con. Todos los negocios de la calle Reina. Es una avenida. En su mayor parte comercial. Aquí por lo que estoy viendo. Tampoco hay electricidad. Y todo el mundo aprovecha. Para sentarse en el portal. Porque no hay otra cosa que hacer. Ahora mismo con el calor. Como el tema de los apagones. Pero ahora más o se divide en bloques. Hay una parte que sí tiene electricidad. Y otra que no. Porque pertenecen a bloques distintos. Y aquí sí hay. Y aquí sí hay. Y aquí sí. Y aquí sí hay. Ya me cambié de ropa y me salí del caos que era la calle Reina y ahora estoy metida en el caos de la calle Galeano que por lo que veo hoy también hicieron la feria Aquí no creyeron ni en lluvias ni en aguaceros ni nada, así mismo montaron sus capas, trajeron sus cosas y se pusieron a vender Es lo que te digo, hay que aprovechar hasta la mínima oportunidad Pero bueno, no hace falta dos videos seguidos de este lugar, así que voy a seguir de largo Aquí vengo haciendo entrada a mi casa Según lo que me dijeron, bueno me habían llamado que a las 4.45 habían puesto la luz Y una hora después la volvieron a quitar y aquí llegamos nosotros en este justo momento en que de nuevo no hay electricidad Ya casi se está haciendo de noche y quería venir rápido antes de que me oscureciera más Pero bueno, ya casi no se ven aquí Es pasillo todo oscuro, aún no tenemos explicación de qué es lo que pasa E intenté buscar un poco de información por ahí por internet y tampoco me enteré De la razón por la que estamos aquí desde las 8 de la mañana, ya son casi las 7 de la noche Así van a ser 12 horas A lo mejor una de mis preocupaciones es que, uno, en un rato ya vamos a estar todos oscuros como les mencionaba antes Y dos, que yo empecé a grabar este video hoy por la mañana y no sé si ahora podré continuarlo Porque ya ahorita no me da para mucho la batería, no sé cuánto realmente me va a durar Yo tengo por ahí mis baterías portátiles que las cargué esta mañana Pero yo no sé realmente cuánto va a durar todo esto Así que nada, lo que me toca es tratar de garantizar hacer la comida con la luz que me quede lo más rápido posible Y ya luego ir concluyendo mi día Yo creo que como no vamos a poder ver mucho ya Lo mejor será que vaya dando conclusiones a este video En donde no se pueden quejar, tuvimos recorrido bajo lluvia y sin electricidad Me gustó mucho el día de hoy, a pesar de las condiciones en las que estamos ahora mismo Se lo juro que me siento como si estuviera en un ciclón o en un huracán Que es cuando suelen pasar estas cosas que te quitan la electricidad Por todo el tema de los vientos, de las lluvias sin parar, de las tormentas eléctricas Pero es que ahora mismo ese no es el caso Simplemente está lloviendo y no es el viento ni tampoco hay tormentas eléctricas Ya mañana les actualizaré por Facebook y por Instagram cómo continúa la cosa Vayan a seguirme por allá, probablemente ahí se enteren Y también a lo mejor les haga alguna publicación por acá por la comunidad Para que no se queden preocupados Muchísimas gracias por acompañarme Y deseenme que regrese bien rápido, bien pronto La electricidad de nuevo, antes que ya sea completamente de noche Nos vemos en el siguiente video Espero que sea de esos que les guste a ustedes De descubrir nuevos negocios por acá por Cuba Si pudiese ser fuera de Cuba, muchísimo mejor Pero bueno, por el momento aquí nos toca estar Les mando un beso muy 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 grande Gracias siempre por todos sus buenos deseos y de recuperación a mi mamá Ella también les manda saludos aunque no quiera aparecer directamente por aquí Y ya está Y como siempre les digo, cuídense por ahí Chau